Hola queridos alumnos, soy el profesor Miguel Linares, ahora voy a hacer el desarrollo del examen mensal de geometría Muy bien, acá Si ustedes observan Del triángulo grande, el triángulo grande es isósceles ¿Por qué? Si esto mide 36, también mide 36, que quiere decir que Ángulos iguales, los lados deben ser iguales Si este es, estos son iguales Ya, de acá hasta acá, si este puntito Esto también debe ser igual, solamente lo estoy cambiando en vez de puntito Lo estoy poniendo culebrito, ¿está bien? Entonces, hemos dicho que Entonces, esto, este lado con este lado y este lado son iguales Es decir que este triángulo de acá También es igual, este con este son iguales ¿Bien? Pero antes de eso Vamos a recordar la propiedad De uno de los triángulos Si acá es A, acá es B, acá es X El exterior, el ángulo exterior Es igual a la suma de los interiores ¿Bien? Acá lo aplicamos, aquí La suma de estos dos ángulos interiores es igual al exterior De acá hasta acá Si acá mide, si acá suma alfa más 36 Acá también debe sumar, de acá hasta acá debe sumar alfa más 36 Acá tenemos alfa, ¿cuánto le falta? 36 Ahora sí, pasamos con este triángulo Este triángulo es isósceles Estos dos lados son iguales ¿Qué quiere decir? Que este ángulo con este ángulo son iguales ¿Está bien? Entonces X más 10 es igual a 36 más alfa ¿Está bien? Entonces X sería el 10 pasa a disminuir Sería 26 más alfa Entonces X vale 26 más alfa Ahora pasamos Hemos hecho con este triángulo chico Ahora pasamos con el triángulo grande Con el triángulo grande se aplica la propiedad de 180 La suma de L más L más L vale 180 ¿Está bien? Acá vamos a sumar de frente 36 más 36 72 más 10 82 Más X más alfa Es igual a 180 El más L más L es igual a 180 Pero sabemos cuánto vale X X vale 26 más alfa Entonces en vez de poner X Vamos a poner 26 más alfa 26 más alfa Baje el alfa que está acá Es igual a 180 Sumamos Sería 108 ¿Está bien? Más 2 alfa es igual a 180 ¿Está bien? Es igual a 180 El 108 pasa a disminuir de acá Sería 2 alfa Es igual a 72 Y alfa vale 36 Pero no te pide alfa Te pide X Pero X ¿Cuánto vale? 26 más X Entonces equivale 26 más X Ah no 26 más alfa Disculpe Entonces 26 Más 36 Equivale alfa Sale 62 Entonces equivale a 62 Siguiente ejercicio Acá Este ejercicio es sencillo Dice que Esta línea Esta línea MB Es mediana Si es mediana Que quiere decir que Este lado Y estos son iguales Si este vale X más el número 3 Este también es X más 3 Y X más 3 ¿Está bien? Y todo esto vale 12 X más 6 ¿Está bien? A ver El 9 y el 12 Va a tener algo en común Vamos a recordar Este triangulito notable Del 37 Y 50 Y 53 Al 37 es 3K 53 es 4K Y el hipotenuse es 5K Los catetos 3K y 4K Los catetos 9 y 12 ¿Qué quiere decir? Ambos es múltiplo de Múltiplo de 3 Al 12 Vamos a poner 4 por 4 por el número 3 4K El K es el número 3 Y al 9 Y al 9 Sería 3K Se cumple la propiedad 3K 4K 5K Entonces L es 5K Sería 5 por 3 4 por 3 Este es 3 por 4 por 4 por 3 Acá sería 3 por 3 Y acá sería 5 por 3 ¿Está bien? Entonces 2X Más 6 Es igual a 15 El 9 pasa a disminuir Sale El 6 pasa a disminuir Sale 9 Dividimos Como Las claves Se encuentran Como las claves Se encuentran El número decimal Ponemos 4,5 Cuando Si tú divides ¿Está bien? Pasamos al siguiente ejercicio Acá Completamos Lados O sea Si todo De acá hasta acá es 12 Si acá tiene 7 Y acá falta el número 5 Acá Nos concentramos en este Acá es 90 Disculpe Nos concentramos en esta figura De acá Si acá es 90 Aquí también es 90 ¿Está bien? Acá nos concentramos Lados Ángulos iguales Lados iguales Siempre y cuando Chicos Se cumple La propiedad se cumple Cuando Que ambos Tienen Tienen que tener 90 Si no tienen 90 grados No se cumple Que No se cumple la propiedad Que son iguales No se cumple Tiene que Para cumplirse la propiedad Tienen que Tienen que ser Los dos ángulos Tienen que medir 90 Si o si ¿Está bien? Entonces Los dos ángulos Los dos lados Son iguales X más 2 Es igual a 5 El 2 pasa al nivel Y sale el número El número 3 Bueno eso sería todo Muchísimas gracias